Recibimos nuevamente al Dr. Federico Salle, quien nos presenta dos casos de pacientes que se realizaron una cirugía de estimulación cerebral profunda. Continuando con el tema cirugía de la enfermedad de Parkinson, en el día de hoy vamos a contarles sobre dos casos específicos. El primer caso se trata de un paciente de 66 años que tenía un temblor muy severo en ambos miembros superiores, sobre todo a derecha, causado por una enfermedad de Parkinson de unos 10 años de evolución. Este paciente, como ustedes pueden ver en los videos, era absolutamente incapaz de sostener un vaso de agua, cortarse su comida, vestirse solo. O sea, realmente estaba muy, muy incapacitado. Él y su familia concurrieron al equipo y bueno, fue implantado con electrodos de estimulación cerebral profunda y apenas dos meses luego de la cirugía y con distintas programaciones eléctricas que se fueron ensayando, logramos un excelente control del temblor. Como pueden ver en la filmación, con el control remoto nosotros podemos encender y apagar por telemetría el dispositivo y se ve cómo se controla absolutamente el temblor con esta terapia. Hoy en día este paciente ha logrado volver a ser totalmente independiente y disfrutar la vida como no podía hacerlo antes. Realmente ha estado muy, muy feliz y contento con la terapia. Otro caso más es el siguiente video que pueden apreciar, donde tenemos un paciente muy joven, 50 años, taxista, que tuvo que retirarse de su trabajo porque ya la lentitud, la rigidez y el temblor le impedían manejar, hacer su trabajo. Apenas podía dormir en su casa, nos contaba, dormía en el suelo para poder llegar al baño, para poder tolerar el dolor, la rigidez. Y bueno, este paciente también fue operado y fíjense en el siguiente video, en los primeros días ya del postoperatorio, cuando se enciende el estimulador, cómo adquiere mucha mayor velocidad para moverse, afloja la rigidez, desaparece el temblor y realmente también implica un cambio de vida muy espectacular. Es importante reconocer que la cirugía no trata todos los síntomas, no todos los síntomas mejoran, no es la cura para el Parkinson, pero sí pueden ver cómo por muchos años más, cuando ya la medicación no hace efecto, permite a la persona tener una buena calidad de vida. También es importante recalcar que esta es una cirugía que se hace con tecnología que permite que sea mínimamente invasiva. Eso quiere decir que no es necesario abrir el cráneo, solo a través de dos pequeños orificios nosotros podemos colocar guiados por computadora y resonancia magnética los electrodos en el cerebro y todo queda implantado bajo la piel. Luego que crece el pelo, al mes de la cirugía ya no queda ninguna marca ni ninguna alteración estéticamente visible en el paciente. Sigan con nosotros en el próximo programa que vamos a seguir hablando del tema estimulación cerebral profunda, pero esta vez para una enfermedad diferente como es la distonía.